Música Bueno, este lugar empezó siendo una taquería hace ya casi 50 años. Empezó con tacos al carbón, era una de las primeras taquerías. Después fue creciendo, después le metieron otras cositas de comer. Poco a poco se fue haciendo más grande el negocio. Empezó a vender comida típica mexicana, que es por ejemplo la sopa de médula, el pozole, mole de panza, niciote, mole poblano, muchas cosas. Tenemos bastantes cosas. Ahorita temporada el chile nogada, que se vende muy bien. No sé, que vean que tenemos buen servicio, tenemos espacio para bastante gentecita. Por ejemplo, los turistas que luego vienen en camiones, tenemos espacio para darles de comer y atenderlos bien. Estamos en Santana, Chautempa, en Tlaxcala. La calle es Ignacio Picasso número 13. El horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Música Música Música